Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver otra forma de comprobar el estado de un diodo TVS, supresor de voltaje transitorio. En un vídeo pasado realizamos esta misma comprobación con el analizador CEN50. En esta ocasión vamos a comprobarlo con un medidor de aislamiento que nos va a permitir medir TVS de hasta 1000 voltios y de una forma confiable. Vamos a realizar la misma medida tanto con el diodo TVS unidireccional y el bidireccional. Recordemos que el CEN50 por su diseño solo podía medir diodos TVS de hasta 50 voltios. Sobre cuándo se utiliza el diodo TVS y su funcionamiento lo explicamos en este vídeo. Te dejaré la etiqueta en la parte superior para que lo puedas ver al final de este vídeo. Quédate, empezamos. En este tutorial solo nos vamos a centrar en los valores del diodo común y el efecto avalancha del diodo TVS. Para empezar, la intensidad de corriente que suministra este medidor de aislamiento es de 1 mA, según su manual de funcionamiento, muy por debajo de los 5 mA al que he sometido los TVS que vamos a comprobar, para que nos muestre el valor que vemos ahora de su hoja de datos. Pero van a ver que la diferencia de valor de cuando se mide a 1 mA o a 5 mA es de centésimas o a lo mucho de una décima, casi inapreciable y que para saber el estado del TVS o la comprobación nos vale. Para empezar, vamos a comparar los valores que nos da el analizador 150 y el medidor de aislamiento. En este caso es de este modelo y marca, pero puede ser de otra marca y modelo. Vamos a ver lo que nos muestran ambos equipos de medida. Hay dos tipos de diodos TVS, el unidireccional y el bidireccional. Empecemos con el TVS unidireccional, en este caso este modelo, 5KP15A. Les muestro la hoja de datos de este diodo, TVS 5KP15A. Y vemos que el voltaje mínimo a la cual empieza el efecto avalancha es de 16,7 voltios y el máximo de 19,2 voltios. Sabiendo estos valores, estamos seguros que nuestro 150 lo puede medir. Para empezar, medimos la tensión umbral de conducción del diodo, conectando el cocodrilo negro en el cátodo del TVS. Y vemos que la tensión mínima que necesitamos para que el diodo empiece a conducir es de 0,6 voltios. Esta prueba lo realizamos con el 150 a 2 miliamperios. Ahora vamos a comprobarlo con el valor que nos da el medidor de aislamiento. Para esto lo ponemos en la tensión de prueba mínimo, en este caso de 50 voltios. Esto es porque el medidor de aislamiento no nos muestra decimales, solo enteros. Y para esto, el valor lo redondea al valor más próximo, en este caso de 1 voltio. Como lo pueden ver, todas las medidas lo realiza el medidor de aislamiento a una intensidad de corriente de 1 miliamperio. Con estas dos comprobaciones, sabemos que el diodo TVS o cualquier otro tipo de diodo no están en corto. Para saber la tensión umbral de conducción de un diodo, se puede realizar con cualquier multímetro. Realizarlo con un medidor de aislamiento es otro método. Obviamente, nunca se les ocurra medir en placa o tarjeta electrónica un diodo con un medidor de aislamiento, ya que podemos romper otros componentes. Ahora pasemos a la otra prueba, en el modo de funcionamiento de protección del TVS. Para esto, volvemos con nuestro CEN-50. Y conectamos el cocodrilo negro en el ánodo. Subimos la intensidad de corriente a 5 miliamperios, para igualarlo al valor que nos muestra su hoja de datos. Y vemos un valor de 17,43 voltios. Vamos a cambiar la intensidad de corriente a 10 miliamperios. Ahora a 15 miliamperios. Ahora a 2 miliamperios. Ahora a 5 miliamperios. Como pueden haber visto, la variación es ínfimo, de centésimas. Y a lo mucho de 1 o 2 décimas. Y que para la comprobación que queremos realizar, nos es más que suficiente. Ahora vamos a compararlo con el valor que nos da el medidor de aislamiento. Para esto, lo ponemos en el voltaje de prueba mínimo. En este caso de 50 voltios. Y conectamos el cocodrilo negro, igual en el cátodo. Pulsamos el botón TEST. Y vemos 18 voltios. Esto porque el medidor de aislamiento no nos muestra decimales. Solo enteros. Y para esto, el valor lo redondea al valor más próximo. En este caso de 18 voltios. Como lo pueden ver. Con esta prueba, sabemos que nuestro TWS está en perfectas condiciones. Esto es obvio, porque es nuevo. Pero si fuera usado y nos diera valores parecidos, sabríamos que es correcto. Les muestro la hoja de datos de este diodo TWS5KP15A. Y vemos que la tensión eléctrica mínima que empieza el efecto avalancha es de 16,7 voltios. Y el máximo de 19,2 voltios. Estando los valores que nos han mostrado los dos equipos de medida dentro del margen. Que nos muestra su hoja de datos. También vemos que este diodo TWS está diseñado para tensiones eléctricas de funcionamiento de 15 voltios. Mejor dicho, que el circuito o en la tarjeta electrónica no puede haber voltajes superiores a este valor. Si lo subiese, el diodo TWS entraría a funcionar. En este caso, en un margen de 16,7 voltios a 19,2 voltios. Los diodos TWS, así como los baristores, están dentro de la gama de protectores de transitorios eléctricos. No llevan resistencia en serie. Toda la potencia absorbida de protección lo disipa su propio cuerpo. Por eso, el TWS es más grueso que un diodo común. Ahora medimos el 5KP15CA. Lo único que lo diferencia del anterior TWS es que este es bidireccional. Para esto, volvemos con nuestro 150. El cocodrilo negro nos es indiferente donde lo conectemos. Ya que el TWS, en este caso, es bidireccional. Mejor dicho, que no tiene polaridad. Subimos la intensidad de corriente a 5 miliamperios. Para igualarlo al valor que nos muestra su hoja de datos. Y vemos un valor de 17,8 voltios. Ahora vamos a invertir las conexiones de las patas del TWS a los cocodrilos. Vemos que el valor que nos entrega es prácticamente idéntico al valor anterior de 17,8 voltios. Solo variando unas centésimas. Ahora vamos a compararlo con el valor que nos da el medidor de aislamiento. Obviamente aquí también nos es indiferente la conexión del cocodrilo negro. Pulsamos el botón test y vemos 18 voltios. Ahora vamos a invertir las conexiones de las patas del TWS a los cocodrilos. Vemos que el valor que nos entrega es idéntico al valor anterior de 18 voltios. Esta medida lo he realizado con el 150 para poder comparar los valores que me muestra el medidor de aislamiento. Y como pueden haber visto, para comprobaciones del estado del TWS, nos es más que suficiente. Dicho esto, voy a realizar una última medida de otro TWS bidireccional. El modelo es el IN6066. Nos vamos a su hoja de datos y vemos que el efecto avalancha empieza a partir de 117 voltios a 143 voltios. La intensidad de corriente que usa el fabricante para que nos muestre estos voltajes es de 1 miliamperio. Esto es excelente, ya que nuestro medidor de aislamiento proporciona la misma intensidad de corriente de 1 miliamperio para realizar sus pruebas. Como sabemos que el voltaje de protección es de entre 117 a 143 voltios, ponemos el selector del medidor de aislamiento a 250 voltios. Que es un voltaje superior al voltaje de actuación del TWS. Conectamos el cocodrilo negro y vemos 127 voltios. Como es bidireccional, ahora vamos a invertir las conexiones de las patas del TWS a los cocodrilos. Vemos que el valor que nos entrega es prácticamente idéntico al valor anterior, habiendo variado solo 1 voltio. Así podemos comprobar TWS de hasta 1000 voltios. Ahora vamos a realizar la misma prueba con el C50. Hagamos la prueba muy rápido. Como pueden haber visto, no mide nada. Obviamente esto es por su tensión eléctrica de prueba máxima, que es de 50 voltios. Para terminar, en un video pasado decíamos que, si uno no está familiarizado con este TWS bidireccional, al medir con un multímetro común, se puede pensar que está abierto. Si midiéramos con un multímetro, nos mediría abierto, como lo pueden ver. Si midiéramos un TWS direccional, nos mediría solo la tensión umbral de conducción de un diodo. Siempre y cuando conectemos el cocodrilo negro en el cátodo del TWS. Bueno amigos, espero que este pequeño tutorial te haya servido de ayuda y te dé una idea más de los usos que le puedes dar a los medidores de aislamiento. Ya sabes que puedes comprobar cualquier diodo TWS de hasta 1000 voltios. No te olvides que tengo un video de cómo comprobar baristores de hasta 1000 voltios. De una forma confiable al 100%. E igual, lo hago con un medidor de aislamiento. No te olvides de compartirlo, darle me gusta, suscribirte y todas esas cosas que se dicen al final de los videos. Un abrazo y conmigo será hasta la próxima.